¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su canal. El día de hoy vamos a enseñarles algo que hemos estado trabajando durante el mes de diciembre. Justamente estamos haciendo unos pequeños detalles para nuestros clientes, para la gente que normalmente consume el producto, el tema de la escuela de Exerdoc. Y pues les quería enseñar un poquito de lo que estamos haciendo, espero que les agrade. Y pues muy pronto ya lo recibirán todos con una bonita sorpresa y espero que les guste. Y pues que nos cuenten si les gustó, si no les gustó, qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Pero bueno, vamos a enseñarles cómo vamos a armar y al final les enseño el producto final. ¡Vámonos! ¿Dónde estará el tuyo? Aquí. De todos tenemos aquí, de todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ella es la culpable de que podamos hacer todas estas locuras. Y pues gracias jefa por ayudarnos porque sin tu costura no podríamos haber hecho esto. Eso sí, tienen que ir bien retacados de dulces, eh. Si no nos jala. Ahí está uno. Ahí están los otros. Ya se están armando. Y por aquí anda Doña Gea, Doña Gea. Y por ahí anda mi otro perro, el perro nuevo. Ese que hace miau. Es el perro nuevo. ¡Ah! Es que aquí está su comida. Recuerden que Gea come bar, bar jibo. Vamos a ponerles unos dulcitos para los clientes, para que estén a gusto y se endulchen la vida un ratito. Ninguna de estas marcas me patrocina, eh. Pero estoy abierto a patrocinios. Sí me gustan los dulces. Sí me gustan los dulces. la idea es que se lleven la foto de su perro y la pueden poner en su árbol con esta jaretita y que esté llena de dulce está vacía porque está secando la foto pero vamos a llenarla y así la puedes poner en tu arbolito o en tu chimenea para que también les traiga un regalo Santa Claus, esa es la idea entonces de esa forma ustedes ya pueden tener un recuerdo de sus perritos ay miren que bonito se ven con gorrito bien pues ya terminamos ya lo logramos ya hicimos todas estas ya las vamos a empezar a entregar el día de hoy y pues a ver como les va me cuentan y si alguien ve el video y ya tiene su bota pues me etiqueta en Instagram para saber o le toman foto al árbol de navidad con la botita para que yo vea que todo estuvo genial cuídense mucho muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente video bye Chau!